Tenemos un ácido nítrico comercial de 67% de riqueza y 1,4 gramos mililitros de frío. Entonces esto lo podemos hacer de muchas maneras. Yo lo puedo hacer de muchas maneras, pero la mía es suponer que tengo un líquido. Yo sé que tengo un líquido, como la densidad en la masa a partir del volumen, la masa va a ser la densidad por el volumen. Y un litro son mil mililitros, ¿qué va a ser? 1,4 por mil, un litro va a pesar 1400 gramos. Pero esto va a ser de disolución, ¿vale? Entonces aquí podéis tener un resultado divertido. Es pura. Pero esto es ácido nítrico, puro. Entonces yo puedo saber la masa de agua que al medio. Porque el resto tiene que ser agua. 1400 en 938, 432 gramos de agua que no hace falta no después. Molaridad. Como en la vida es fácil, el número de moles es perú, partido de volumen 1. Entonces el número de moles sería 938 gramos de T, entre A, C, N o 3, el N o Y sobre el A, 2, T. 14. 23. 14 más 20, 3 más 1, 23. Este es el número de moles, pero como yo soy un litro, es supuesto que volumenía es un litro, la modalidad de base es 14,9, según 14,9. Molar. ¿Qué más me piden? Moralidad, ¿qué es la moralidad? Los moles, los moles, los colores de vertido, masa de disolvente. Kilogramo de disolvente. Sí, sí. Entonces ya calcula el número de moles. Esa es 14,9. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? 14,4. No, kilogramos de disolvente. ¿Cuántos me pido yo? No, 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 no. Disolvente. Ah, pero como, no, 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 no. Ahí hay un número de que pillar, yo le pillar. Que no me estuviar, eh. 32,23 molar Si no, la fracción molar de 6 minutos Seguiré Tengo que calcular Porque los moles ya los tengo De agua Pero de agua no De agua seguía 462,22 25,6 Esto va abajo 14,9 más 25,6 14,9 Dividido Lo que me molaba es un poco sería 0,26 Con 26 por 5 Pero yo creo que es un poco más alto Y el otro sería Otro Y lo le tiráis